El tiempo pasa muy rápido y Cintia Rodríguez y Carlos Rivera lo saben bien, apenas hace un tiempo era un anhelo para ellos convertirse en padres y ahora ya están celebrando el primer cumpleaños de su hijo. A través de sus redes sociales, los orgullosos papás compartieron el festejo que organizaron para el pequeño junto a sus seres queridos. En esta ocasión, los papás celebraron con una fiesta inspirada en los animales y la música. La decoración fue de selva y la sabana, según se ve en las hermosas decoraciones. Echaron la casa por la ventana, así fue el festejo del cumpleaños del hijo de Carlos Rivera y Cintia Rodríguez. Entre los globos, pasteles dulces, arreglos florales, propostres dulces y más, el pequeño celebró su cumpleaños junto a quienes más lo quieren, a él y a sus papás. Por supuesto, hubo famosos invitados como Cristal Silva, la actriz Rosana Najera y los periodistas Linette Fuente, Cristian Lara y Roberto Ruiz. Al parecer, la fiesta ocurrió en la casa de los cantantes en Guamatlán, Tlescala, en donde han realizado otras celebraciones especiales para la familia. Cintia Rodríguez y Carlos Rivera mandan emotivo mensaje de cumpleaños a su hijo. Además de compartir los detalles de la celebración, la pareja dejó un mensaje para el pequeño en redes sociales en el que le expresaron su amor y felicidad de que haya llegado a su familia. Hace unos años, a esta hora ya le habíamos recibido en este mundo. Desde ese día, todo es más bonito en nuestra vida. Mirarte a los ojos es confirmar que Dios existe. Y le agradecemos infinitamente por tu vida y por este primer año que celebramos con toda la alegría que tú nos contagias. ¡Feliz primer año nuestro pequeño papá y mamá te amamos! Diosito te bendiga y nos ayude a guiar tus pasos. ¡Escribieron!